prometimos si estamos cumpliendo esta mesa con más polémicas tal vez con más seguidores en redes sociales con más impacto dirían algunos y bueno pues vamos a presentarlos en este espacio libre como el viento le agradezco mucho al maestro Luis Guillermo Hernández que acepte sentarse a dialogar con estos personajes pero bueno que le vamos a hacer mi querido Luis Guillermo el que paga manda mi querido Vicente ahora resulta es un placer tenerlos en la televisión también saludo a Luis Alberto Rosas el tumbaburros quien de este lado hace posible la mesa muchas gracias con un billete también saludo a Poncho Gutiérrez Menero Twittero y OnlyFansero OnlyFansero hay lo que se ofrezca mi solidaridad contigo porque no cualquiera está enfrente de estas dos personas yo me hice inmune la decadencia yo me hice inmune a esta estupidez perpetua durante 4 o 5 años yo los quiero mucho yo los los tolero pero para ustedes que son nuevos en estas convivencias no debe ser fácil bueno y Jorge Garcés Laureano personaje de esos que están en peligro de extinción ya lo lo diremos por qué enséñalo muestra 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 el biscuit solidaridad a ver por qué surge esta esta posibilidad pues porque creo que hemos invertido o perdido mucho tiempo de un lado y del otro las mentiras de la oposición las mentiras del oficialismo y la verdad es que nadie puede regatearme lo que voy a decir están en camino a si no perder el registro el PRI en el caso del PRI a quedar en la lona el PAN Morena PT Verde van en camino el caballo de Hacienda dirían a ganar en el 2024 todo o casi todo por dónde empezamos Luis Guillermo yo yo sí yo sí creo que no vamos a ver un colapso del PRI del PRD y del PAN yo sí creo que van a poder por lo menos construir un movimiento que los rescate en el Congreso yo creo que independientemente de que festejemos la gran estupidez de Claudio X. González de imponer a una figura completamente inane como Xochitl Galvez las estructuras del PRI las estructuras del PAN se van a mover como jamás en su vida se han movido para rescatar lo que les interesa realmente que es el Congreso Federal y ahí sí vamos a ver una lucha cara a cara en donde se dan las luchas verdaderas en lo político mi querido Vicente en los municipios en las localidades y fíjate cómo son las cosas inicio diciendo que difiero con Luis Guillermo porque las estructuras valieron un soberano cacahuate por ejemplo en el Estado de México el PRI perdió la joya de su corona y va en camino a perder creo yo algunos registros en Estados el PRD ya está denle los santos óleos o como ven ustedes de hecho coincido de hecho con el análisis de Luis el PRI y el PAN van a sobrevivir se puede decir este proceso 2024 para luego en el 27 poder llegar a recuperar espacios viene un fenómeno desde lo local incluso la alianza la beneficiaba del PRI que antes tenía como 500 municipios gobernados cierta tiene como 583 a raíz del 2021 van a surgir nuevos liderazgos locales que puedan construir un movimiento para empezar a fortalecerse para virar hasta el 27 o 2030 yo coincido que en el 24 si vamos a perder la elección presidencial sin problema pero como muy bien dice Luis la batalla va a estar en los congresos tenemos que al menos el PRI el PAN y lo que dicen la intención de la coalición que es una estrategia más electoral sino no es ideológica es para poder dar una una batalla política dentro del congreso a partir del 24 pero por el camino que van creo que pierden todo el plan C se consolida que es ganar la mayoría absoluta la mayoría que busca el presidente para pasar las reformas incluso en su último en su último tiempo como presidente pues porque le siguen apostando a que el presidente es un dictador a ponerle apodos al presidente y la verdad yo no veo un debate serio de ideas por parte de la oposición Poncho al parecer el plan C es C de chingárselos a todos ya va a ser una aplanadora y Morena puede estar muy feliz pero es algo que no se va a repetir es algo histórico lo que estamos viviendo porque el efecto Morena es por AMLO si hay buenos a ver yo siempre lo digo hay buenos perfiles en el PRI en el PAN en PRD y Morena si hay y hay malos perfiles en el PRI en el PAN en el PRD y Morena ahí están el tema es que el efecto AMLO hace que exista una tolerancia una confianza en la marca Morena porque yo quiero que pase todo lo que el presidente todos los obradoristas que pueden decir por mucho que odie esto y esto de Morena ni modo voy a votar por eso porque es necesario para que pasen las iniciativas del presidente mucha gente está en eso y Morena siento que apenas ahorita se está dando cuenta de que como que nos confiamos muchos años sin AMLO hay que ver cómo le van a hacer ahora el tema es yo creo que muchos dirigentes PRI y PAN Claudio quien sea saben que van a perder la presidencia y dicen mira así como que la peda vamos a perder pero vamos a dar hay que decir que vamos ganando y que los cheros están derrotados y que a Xochitl Vicente le tiene pavor y que por eso se la pasa criticándola y si está tan derrotada ¿por qué te burlas? Chairo te tienen todo el día tuiteando pagándote esas maromas que se avientan pero porque saben que van por los curules a ver pero está más más allá de la presidencial está mucho más en juego está la Cámara de Diputados está el Senado están nueve gubernaturas está entre ellas la Ciudad de México o sea la oposición pierde todo gana poco ¿qué? pierde la mayoría yo pienso igual que Poncho pierde la mayoría yo no concuerdo con el punto de vista de ellos porque ¿de quién? de Jorge y de Luis y de Luis de Luis ¿por qué? porque cada pelea y sobre todo a nivel local va a ser bien diferente y del lado de la oposición no tenemos es Andrés Manuel que vaya a arrastrar el voto cascada ¿no? que la gente llegue y diga ah como voy a votar por Xochitl todos pripian prian tra 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 yo no creo que la indignación hacia Andrés Manuel y la marca de Morena le alcance a la oposición para que la gente llegue y como los borreguitos cuando ganó Andrés Manuel que taca 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 todos lo tachaban ¿cuál indignación contra Andrés Manuel? ¿qué no han visto en las encuestas? la indignación sigue siendo contra el PRI contra el PAN contra todos los que nos han saqué la cabeza de los que llevan en la oposición que creen que con la pura indignación Andrés Manuel les va a alcanzar para derrotar a Morena no lo han logrado en ninguno de los encuentros a los que han ido no tienen no tienen un un candidato que proponga y que le haga juego no al presidente a Claudia la que va a la boleta es Claudia pero bueno es un tema más de análisis yo creo que vamos a perderlos en el Congreso no creo que demos la batalla ¿gana mayoría calificada de Morena? yo creo que si va a estar cerca de ganar y te voy a explicar por qué porque no tenemos otros competidores si nosotros analizamos a los jóvenes de Morena vamos a poner el caso de Atolini en las elecciones pasadas sacó 90 mil votos no likes no esas cosas imaginarias 90 mil votos ¿quién de nuestros jóvenes hablando por por el prianismo ¿no? el PRD ¿qué jóvenes tenemos nosotros que hagan eso? no Margarita Zavala Jorge claro ¿dónde están nuestros chamacos? ¿dónde están nuestras fuerzas básicas? ¿quién se va a ir a trabar contra Renata Turrent? contra esa gente que no solamente tiene fuerza en medio que también ya pisó la tierra que sabe de estrategia política de bajar la estrategia del aire a la tierra de promover el voto de sacar a la gente de sus casas creo que a lo mejor la gente a veces no ve pero ya nos llevan un paso muy avanzado ustedes ¿quiénes van a ir? a ver yo le pregunto a la gente que a lo mejor ahorita puede decir ay pichitumba no es cierto aquí va a ganar el PRI yo hagan reflexión ¿cómo se llama el candidato de la alianza que va por su distrito? la gente no tiene ni idea y les preguntas gente de Morena y te sacan dos o tres porque la traes ahí en la imaginaria necesitamos hacer de verdad una autocrítica nosotros como oposición nos están ganando todas las calicas a ver entonces déjenme motivar esa autocrítica ¿qué cuadro en el PRI dices no manches este nos va a sacar adelante en las próximas elecciones por ejemplo Jorge yo soy alguien que siempre me baso en los datos en los datos en el 21 cuando decía que íbamos y peor recuperamos más diputaciones igual en los congresos locales estamos recuperando más diputaciones estamos recuperando más rigidurías ¿están perdiendo gobernaturas? sí gobernaturas porque es un fenómeno ahorita está empezando a ver un fenómeno local que es en primera instancia donde los gobernados se dan cuenta cómo están gobernando sus gobernantes directamente entonces pero te lo pregunto por esto Jorge perdón por interrumpirte mira en Morena tienes solo como ejemplo en la Cámara de Diputados el famoso relevo generacional del que habla el presidente tienes a Andrea Chávez tienes a Julieta Ramírez tienes a Hamlet Dalmager tienes a Eurípides Eurípides Flores tienes a Torrudio Eurípides Eurípides Flores y en el PRI sí para Iván o en el PAN no por ejemplo en el Morena están construyendo muy bien actores mediáticos sin duda alguna pero no están construyendo operadores políticos que es completamente diferente por ejemplo AMLO es un maestro en cuestión de la operación política y yo siempre he dicho que es un genio de la comunicación que haya indignación contra él es otro tema por las circunstancias también de corrupción que ha pasado en Morena y otros es multifactoria pero Morena está construyendo gente sin ideología sin formación política sí está en el relevo generacional pero está sumamente empañada el PRI a diferencia obviamente es un partido que lleva ya mucho mayor trayectoria sí tiene una escuela de cuadros donde sí forman sus políticos por eso mismo cuando un PRI se da Morena les abren les dan los mejores espacios y no lo pueden negar ¿como quién? todos los PRI que han tenido la bandada por ejemplo en Veracruz están todos los fidelistas y los duartistas ahí con este Cuitláhuac no, dame nombres ¿de qué? de PRIistas que ¿Barlett? ¿eh? ¿Barlett? bueno ¿Barlett? ¿Barlett se convirtió en un defensor ¿verdad? a ver no no a ver esta es la retórica que no le funciona esta es la narrativa que no les ha funcionado a ustedes bueno, en ese caso van a decir no, no pues claro hombre dejense de despidirse sí, están con él sí, están con él sí, pero estamos hablando de este momento por ejemplo hasta incluso hasta Calderonista se pasan a Morena por un mundo Gabriela Jiménez y le dan el mejor espacio ahí con nuestra Claudia Sheinbaum o sea, lo que me quiero referir es que el PRI ha formado cuadros políticos que fueron emanados del poder que crecieron con esta constitución de poder y por ende como tienen estructuras como tienen operación política cuando se pasan a Morena les ofrecen los mejores espacios y las candidaturas ahorita se acaban de ir como una bandada de 10 en Sinaloa con Claudia Sheinbaum no creo que se llama Luis, no creo cómo se llama que se acaba de pasar y hay un descontento y en Sonora se quedaron sin bancada pero pues es la gran derrota del PRI y no estoy de acuerdo con Jorge porque se ha hecho un gran esfuerzo también desde el Instituto Nacional de Formación Política de Morena que sigue avanzando en esto de la formación de cuadros a lo mejor no con la velocidad que quisiéramos muchos pero pues ¿quién es uno para saber de esas cosas de la velocidad con las que tienen que crecer los cuadros? pero ¿cómo ves lo que dicen? yo creo que yo creo que es falso es falso que Morena no esté formando cuadros quizá no son cuadros mediáticos quizá no son cuadros que estén ahí en las redes sociales pero son cuadros que están construyendo abajo en territorio ¿sabes qué? es que no le cuelguen que no es el cuadro de la milpa ¿sabes cuál es el cuadro de la milpa? milpa a ti milpa a mí pero además hay una realidad hay una realidad hay millones hay una realidad la candidatura del PRI el PAN y el PRD se construyó sin sin personas menores de 50 años o sea todo absolutamente todo el aparato que acompaña a Claudia Sheinbaum supera por lo menos los 45 años de edad significa que excluyeron por completo a prácticamente toda la generación que va a Sochi Sochi perdón Sochi fue un lapsus brutus muy brutus no le dé la razón a él no nos vayan a volver a pedrear que somos anticlaudistas por favor fúenla a sus pendejos no le pasaron hay otra cosa es muy importante decirlo Morena está construyendo como ningún otro partido formación política de cuadros desde abajo desde abajo y eso es algo que el PRI perdió hace por lo menos 30 años y el PAN prácticamente no lo pide a excepción de los hijos de los dirigentes como Luis Felipe Calderón Zavala como las sobrinas sobrinos de Oxy etc es decir la formación política de jóvenes está construyéndose en Morena como no se había construido en por lo menos cuatro décadas y la formación política que presume Garcés Laureano mi querido Poncho pues ha de ser lo que tanto criticas en redes sociales todo contra López Obrador esa es la formación política que yo percibo hay pocos opositores autocríticos tenemos aquí esto de par de especímenes son los últimos que están quedando porque si te das cuenta dentro de la izquierda o Morena o Chairos o Obradoristas todo lo que es de este umbral se puede criticar a Morena y no te van a decir luego luego que eres un neoliberal chayotero priadista si dicen pero de verdad yo estando en ambos lados haciendo memes y pitorreo y todo esto hay más tolerancia yo ahorita en mi página de Poncho Gutiérrez que sé que me siguen más izquierdistas obradoristas chairos morenistas puedo decir el presidente se equivocó en esto pésimo y no pasa nada te van a decir no Poncho hay más tolerancia a la izquierda hoy sí al inicio del sexenio no era al revés hoy en Twitter un tumbaburros puede decir que mala decisión poner a Xochile uff pues claro ella te está pagando morena eres un derrotado eres un traidor bla 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 no hay no hay lugar para que un panista un priista diga quizá no fue Xochile la mejor opción quizá deberíamos reconocer un par de aciertos no hay lugar para eso no hay y me los funan a ellos y otros amigos de que oye ¿por qué te corrieron de la bancada del PRI del PAN o del asesor no sé qué del equipo de tal legislador pues es que les dije que solo le estaban hablando a su gente en lugar de salir y me corrieron que por traidor pues claro yo creo que en el 2024 va a ser un golpe de realidad para la oposición que van a decir que ganaron no por algún no ganaron porque evitaron la reelección de Lopitos o ganaron porque gracias a su rancho ya se fue a su rancho te dijimos López que terminaba y te ibas y los panistas van a decir yo te mandé a la chingada y te fuiste a la chingada de nada Chairo salvé al país algo van a decir siempre ganan es algo real la oposición siempre gana aunque nunca gane yo espero que después de esto digan wey así como que fuera del aire como wey si la cagamos hay que cambiar y que los mismos militantes digan wey ya estoy hasta la fregada de esta gente que están a punto de terminar con los partidos pongamos gente nueva pero como hablar de cambiar si llaman a José Ángel Gurría para que se aviente el proyecto de Nación de la Revolución 2024-2030 le hablan a Cabeza de Vaca para que se encargue del tema de seguridad le hablan a Silvano Aureoles para que se encargue del campo o sea tú eres priista afiliado afiliado desde el 2014 dice dice el tumbaburro dice el tumbaburros que él es panista pero no afiliado pero es de no mames como priista te voy a responder coincido con Poncho que por ejemplo hay ahorita un fanatismo dentro que le digo a los Xochitlovers yo por ejemplo he sido crítico de Xochitl y por ende también me han dado el priista a diferencia del panismo o incluso también a diferencia de la oposición tuitera no es tan reaccionaria como son ellos el pri es más a veces se modera a veces va o sea es astuto es más astuto el partido revolucionario que cosas porque Alito es el más asqueroso de los 20 la reforma militar y de la extensión de las fuerzas amadas en el 2028 hay que sacar lo que ha filtrado lo que ha salido con la gobernadora de Capuch lo que coincide también con Poncho es que creo que va a ser un golpe de realidad en especial para la oposición tuitera que creo que está en su burbuja están en un México que no ven como les he dicho muchos en el sur hay un gran sector de la población que adora López Obrador porque antes no recibían un peso y ahorita reciben 6 mil por familia que para ellos es un mundo de diferencia pero también los de Morena están entrando y puede ser un error en una pequeña burbuja que ven el tema de la inseguridad que sucede en el país y lo están minimizando porque también en sus departamentos en Polanco y la Condesa o en la Roma no les va a suceder nada también el mexicano de pies quien está sufriendo eso o sea creo que hay una burbuja que está construyendo dentro de Morena que está como que invalentonada por López Obrador se podría decir pero la oposición si tiene un error que está muy en su burbuja y no acepta la autocrítica actualmente y le falta ver el México Real o sea ahí coincido con eso completamente que es una cuestión en la otra que es va a haber un proceso que van a terminar ya los dinosaurios los que estaban como los que estabas refiriéndote van a surgir nuevas camadas que están empezándose a formar como para cuándo mira que foto esa por ejemplo mira que chulada como cuántos años habla de cárcel y luego así es una serie de Morena con Barley y puso este Barley como si fuera el coñito de la batalla de los de Sergalmex ahí te puedo decir un chico de los corruptos el escándalo de Sergalmex hasta López Obrador lo admitió y se corrigió y Peñanito se metió a la cárcel o sea hay corrupción también en Morena y como ha habido corrupción y hay que ser autocríticos también en ese aspecto de los dos bandos lo que voy a por ejemplo es la cuestión de que va a haber un relevo también dentro de las nuevas dirigencias que están creciéndose municipales en los nuevos diputados locales regidores que pueden surgir nuevos liderazgos yo especulo que si gana Claudia Sheinbaum como no tiene el carisma de López Obrador y no tiene la fuerza de López Obrador y es un líder carismático va a perder muchos puntos y creo que para el 27 va a ser buen año para el 3 es mi especulación fíjole yo creo que el arranque que tiene el presidente cuando deje la presidencia va a crecer porque le va a dar libertad de ya hacer hoy hace lo que quiere pero al final de cuentas tiene que frenarse ciertas cosas cuando ya no sea presidente va a seguir teniendo ese rastre con la libertad de ya meterse en lo que quiera salir a donde quiera pero ya dijo que se va a retirar yo pienso yo pienso más que el arrastre de López Obrador crecerá a lo mejor un par de años por la gente que diga hay que respaldar ahora sí que no está el gran líder como movimiento y eso hará subir más allá de lo que tú dices que desde las desde las sombras vaya a seguir moviendo los hilos coincido en algo con Alfonso el 24 va a ser determinante para saber que sigue yo creo porque así me deja ver las estrategias que está siguiendo la gente de Morena que ellos van por todas las calicas el presidente dejó muy claro que él va por la presidencia y por la ciudad de México y por el congreso y por las gubernaturas y por todo y ahí no hay que criticarle porque no hay pecado en política tú no quieres ganar ahora ¿cuál es el tema? si ya nos vamos a ver los temas reales y ya vemos por decir operación política en operación política no traemos nada todo lo que ha operado la gente el presidente políticamente todo ha pasado nos han pasado por encima en eso ahora operación económica ya no tenemos billete para operar no tenemos no tenemos gubernaturas ya ahora movilizaciones de esas grandes estructuras ¿no? hablábamos de las doñitas del PRI de las señoras esas estructuras ya nada más existen en la imaginación porque hoy una parte se fue con morena la otra se diluyó las estructuras eran viables o eran exitosas como modelo político para el PRI o tenían el poder y tenían el billete para estarlas aceitando pero hoy que el PRI ya no tiene billete para estar aceitando esas estructuras todo se diluye y uno es que uno es experto lo cual es que está en los resultados veintitantos estados perdidos cuarentantos municipios perdidos etcétera la encuesta de hoy la encuesta de hoy de las heras y la motenia es brutal cincuenta y cinco no, sesenta y ocho cincuenta y cinco puntos de ventaja sesenta y ocho a trece ahí está ya estamos viendo en la pantalla este la más demoledora es la que trae el dato es esta sesenta y ocho a trece imagínate cincuenta y cinco puntos de ventaja imagínate ese panorama que va a salir a decir la presidencia los presidentes de la alianza la gente que toma la decisión te lo adelanto de ahorita para salir a decir praude operación de estado la elección de estado yo estoy manoseando yo sé que no aguanta a ver es que es que cuando gritas cuando gritas me estremeces tú gritas ya ya a ver brutos que van a decir los líderes ya lo estás diagnosticando ya lo estás cantando lo están diciendo y esto es importante esto es importante porque a pesar de que ya no está Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama en el INE pues si está Claudia Zavala y si están todos estos personajes en el tribunal los calderonistas y bueno no es echar en saco roto lo que están diciendo porque es la única que les va a quedar si está fraude no van a decir fraude porque no van a querer mimetizar lo que dijo Hamlo porque ahorita ya sabemos que son neochairos ahorita lo mismo que le criticaron lo están preparando lo están preparando se han dado cuenta de que terminaron diciéndole ok los chairos te decían chayotero ellos te dicen palero ¿no? ahora los derechairos hoy te dicen que todo es una cortina de humo que todo es un distractor que van a correr a López con hashtags que lo tienen arrodillado que las marchas y que no sé qué lo mismo que los chairos hicieron en el sección de pasado pero no es lo mismo salir a pedir que el INE no se toque como lo hicieron ustedes hace unos meses con escoltas a que la gente de a pie salga a manifestarse yo sí creo que hay dos realidades que tenemos que plantar absolutamente clara de manera clara Claudia Sheinbaum está haciendo su chamba ¿y cuál es su chamba? construir con esas redes a las que hacíamos referencia que están huyendo del PRI y del PAN su mayoría en los estados donde no la tiene Sinaloa lo vimos el fin de semana invitando a los liderazgos del PRI que se quedaron huérfanos a partir de que perdieron la gubernatura pero Vicente dice que no es cierto y además pero además sumando no a los no a las cabezas a las estructuras claro que eso es lo más importante que son las que operan los votos el día de la elección y hay otra cosa que también es bien importante señalar los tremendos errores que está construyendo a su alrededor Claudio X. González y su votarga es decir una campaña errática que solo duró un día exitosa y se ha convertido en el astre absoluto del PRI el PAN y el PRD una candidata completamente perdida que confiaba demasiado en su capacidad de reacción verbal pero que está desfondada y sobre todo exhibida como corrupta como tranza y como pequeña en términos nada más para contestarle a Jorge Garcés Laureano soy todo menos pendejo y es un pragmatismo el pragmatismo debería de llevarnos a otro debate no escúchame no no sí pero prefiero tener a los PRIistas de este lado a los PRIistas arrepentidos y a los PRIistas arrepentidos que votar en contra me están yendo los PRIistas yo te culpa tengo de que de que de que de que de que eso fue y dijiste que no bueno pero es un trabajo que está haciendo claro es política claro y que puede ser puede ser que a mí no me gusta pero no lo está haciendo nada más podemos ver Adán creo que es que se tiene operación cicatriz con los PRIistas sí claro es Adán y se ve muy claro por eso te digo por eso está desaparecido de la escena sí porque yo creo que y es que ahí está el secreto de la gran derrota para ustedes Noroña jalando a los más tirados a la izquierda los más duros y de todos lados está cayendo Monreal el propio Güero Velasco déjenme preguntarles déjenme preguntarles ya en buena onda son amigos y entre amigos se dicen las verdades quién sale más perjudicado con la alianza putrefacta el PRI o el PAN porque el PRI tiene un chingo de gobernadores en el bote por corrupción y el PAN trae el astre de García Luna el PAN se está llenando de los negativos que en la población tiene el PRI o sea lo hablamos hace ratito con el Wonka o sea el PAN se está impregnando de los negativos que tenía el PRI pues qué pendejada de Marco de seguirle apostando a eso es que Sigrid tiene la encuesta de los negativos que publicó y de las edas también que es fabulosa Xochitl Galvez se está avanzando pero en los negativos a mí me sorprende que los negativos estén del alto ¿quién Samuel? no ese es otro sí Samuel ese es otro es Samuel está por ahí ahorita la encontramos pero es lo que mencionaba los negativos que está cargando la candidata del PAN y el PRI y el PRD ahorita son prácticamente históricos en menos de tres meses ¿sabes por qué pregunto esto en medio de esto que está sobre la mesa ya que es Xochitl y lo que plantea Luis porque creo que más allá de si es buena mala malísima Xochitl Galvez la gente sigue encabronada por el PRI por el PAN y por el PRD y no ha habido un personaje que saque del atolladero y que capitalice ese descontento es un válido descontento por eso perdimos en 2018 y también por el fenómeno y no nada más en 2018 prácticamente todo a lo que hemos ido hay un descontento ¿qué es lo único que ha ganado la oposición? Aguascalientes Durango Coahuila cuando la frenaron salieron a festejar en sus grupitos que detuvieron al dictador reforzaron el voto duro digamos que sí sí se puede ¿no? una esperanza para detener a López pero hay que ver la mayoría de la gente sí quería la reforma electoral y quería la reforma eléctrica oye la pendejada más grande Poncho la pendejada más grande de la oposición es eso seguirle apostando a que López Obrador es un autoritario es un dictador y desafortunadamente para ellos los medios corporativos siguen con esa estupidez fíjate lo que pasó con TV Azteca los libros comunistas hicieron muy buena campaña la neta hicieron muy buena campaña ¿de qué me hablas? hicieron muy buena campaña lo único ¿sabes qué? la gente la gente más encabronada también estás alejado de la realidad aquí también ¿quiénes están viendo? ¿quiénes están informando? por ejemplo con TV Azteca los sectores más sociales más vulnerables y fueron los que salieron a quemar los libros entonces estás admitiendo estás admitiendo que son medios de manipulación entonces fue una campaña como los de Morena una campaña de mentiras como todos tienen campaña también los de Morena tienen campaña de mentiras todos tienen yo creo que todos quieren implementar su forma de pensar ¿qué campaña de mentiras adviertes ¿qué campaña de mentiras adviertes desde Morena? ¿de qué? pues estás diciendo Morena también tiene campañas de que vamos bien con el tema de seguridad estamos pésimos el propio presidente ha dicho que ese es su gran su gran pendiente siempre se la pasan así que vamos bien los morenistas la campaña de los morenistas es como si en un informe de gobierno AMLO te dijera ¿saben qué? hoy les voy a decir todo lo que está mal no, no, no tienes que decir lo que está bien hay mentiras también no, pero yo te voy a decir a mí no me gusta una mentira que estuvo diciendo Morena y esto sí fue mentira lo dijeron en algunas campañas es que el PAN quiere ganar para quitar los apoyos sociales eso es una mentira porque hasta el PAN ha dicho no algunos panistas como Pérez Jaén esta señora que no quiere que se incluya en la constitución el Sembrando Vida una campaña de los panistas me parece que fue hace un año año y medio no recuerdo qué elecciones fueron y estaban diciendo si gana el PAN ya dijeron que iban a quitar los apoyos sociales cuando el PAN en esas campañas en específico dijeron no lo vamos a quitar eso no me gustó pero seamos realistas la oposición la oposición ha basado el 80% de sus críticas al gobierno y a Morena en mentiras y yo como comunicador y Vicente lo sabe digo una cosa es ser de izquierda una cosa es simpatizar con AMLO otra es no simpatizar con el PRI y el PAN y otra es quedarte viendo cómo al día 8 de cada 10 noticias son falsas y para mí este ejercicio de Xochitl desenmascara y qué bueno evidencia la crítica estéril la opinión no voy a decir basura porque no quiero digo al final las opiniones son diferentes pero cuando alguien mágicamente un viernes dice oye qué ridículo es de Xochitl y el lunes Xochitl el perfil que estábamos esperando y que representa la esperanza de la oposición y tener a gente defendiendo lo indefendible y que salgan como salió este Genaro no Genaro Lozano no 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 si Genaro Lozano en la mesa de eso no hables de eso no hables oye por qué de uno sí del otro no es que es golpeteo es que golpeteo como dice Garcés en todos lados y el tema es que yo creo que lo triste triste por por la cultura del análisis basado en los opinólogos pero afortunado porque nos estamos dando cuenta de los intereses y las simpatías de esos opinólogos es que ahora queda más que evidente quiénes de los periodistas sí quieren que gane Xochitl y quiénes quieren que gane Claudia qué bueno y quizá comenzamos fuera máscaras fuera máscaras fuera máscaras a ver fuera máscaras y coincido que hay un punto que es algo que está pasando a Morena y a todos es que no hay una crisis hay una crisis de ideología yo lo veo en el partido del PRI no hay una ideología ahorita se ha perdido en el PAN perdió su esencia de un partido de derecha por eso es que hay un voto duro conservador que no está muy a favor con esta Xochitl Galvez muy ciudadano puede decir que es progre como a nivel nacional pero cuando llegan en Jalisco y en Nuevo León son conservadores y también Morena su ideología se ha basado en lo que dice López Obrador cambian de puntos de otra ocasión que antes contra los militares y ahora ya están a favor hay una crisis ideológica dentro de México en cuestión de política en todas las corrientes partidarias que ese es un tema que tiene que ser de reflexión porque tenemos que cambiar o sea tenemos que tener ya una tal es la crisis que el PAN trae a una candidata de izquierda tan está fuerte la crisis que el PRI el PRI del nacionalismo está aliado con el PAN de aborto desde la derecha se lo regalamos por eso estamos diciendo Claudio se asume de izquierda Claudio Madero dijo vamos a hacer lo mismo que hablo pero bien es un error creo que hay sido una crisis ideológica que México está pasando por este punto de inflexión y yo espero que dentro más adelante si empiezan a surgir nuevas corrientes ideológicas puede ser suponiendo sin conceder dice el presidente pero lo que no puede obviarse o no puede meterse debajo del tapete es que en los partidos que ustedes aquí en esta mesa representan siguen apostándole a la élite de este lado le están apostando a la gente de a pie a la gente más pobre a la gente que recibe los apoyos de tal o cual programa social y tienen ustedes también que asumir yo lo dije que tienen que asumir que los jefes Diego los Salinas los del Mazo los Peña Nieto los Calderón los Fox siguen siendo los personajes más mediáticos y más absurdos en ocasiones Luis Guillermo pero no tienen otra cosa que ofrecer acá de este lado podemos tener crítica al movimiento a la coalición pero nadie puede regatear que es la gente de a pie la que mantiene esto caminando como ves Luis Guillermo aquí decían decían este ellos que Claudia Sheinbaum estaba siendo beneficiada por la imagen de López Obrador y a mí me parece quizá un poco injusto no entender que hay un movimiento popular que va más allá de López Obrador y que es el movimiento de miles quizá millones de mujeres independientemente de su simpatía o su militancia política quieren a una mujer en la presidencia de la república y eso va más allá de López Obrador me parece que Claudia Sheinbaum fue muy exitosa y lo fue desde el principio de los recorridos nacionales Vicente en poner ese elemento como punta de lanza de su campaña ya le toca a una mujer la presidencia de la república y ahí se van a sumar priistas panistas perredistas mcistas cuando se vea como se está viendo ahora que Claudia Sheinbaum si tiene a diferencia de otras candidatas presidenciales la posibilidad real de ser presidenta que ahí no vamos a ver a López Obrador detrás ahí vamos a ver a las mujeres que quieren el poder y sabes que también estaba pensando que de una vez por todas en eso de fuera máscaras pues si que tiene que la figura de López Obrador de alguna manera siga influyendo para que tal o cual el cuadro se posicione mientras no se traicione mientras no se traicione a el no mentir no robar no traicionar o el primero los pobres pues y los periodistas utilizan a Calderón o a Fox o a Peña Nieto es como cuando dicen que vale dicen por ahí que indignante que el presidente haga lo que lo que es su visión del país oye es que por algo votaron 30 millones de personas porque dijo yo tengo esta visión del país el que esté de acuerdo conmigo vote por mí ganó la mayoría y dice ahora hagamos lo que yo tengo años diciendo que indignante que haga lo que él quiere se llama democracia bueno también obviamente si mañana se despierte y dice ahora si vamos a hacer Venezuela y seas un pinochet pues es una traición y la misma gente le va a decir bájate de ahí que la nación me lo demande ahora un error de la oposición uno de los muchos errores porque tengo aquí 5 horas y no creo que haya tiempo para eso es que siempre que alguien les habla de Morena como movimiento social que es muy válido y por eso está la gente que apoya todo esto que dicen Vicente me puedes caer súper mal por lo que dijiste de Claudia o de Monreal o de Marcelo o de Morena pero esto no es un partido político es un movimiento social y estamos en el mismo barco y la oposición siempre piensa cualquier persona que crea que hay algo bueno en Morena está defendiendo a Bartlett está defendiendo a Segalmex está defendiendo que los sobres se estaba robando el micrófono perdón me estaba robando el micrófono perdón me estaba saliendo de aquí luego piensan que a ver Morena sí es un partido político una parte es un partido político y la otra es un movimiento social cuando la misma gente que fundó el partido o que hoy se siente representada por Morena o por el umbral político ideológico de Morena ve que Morena y Cuchinadas lo critican el presidente se le va a decir qué porquería es esa de Segalmex qué vergüenza y hace la denuncia y en otros partidos o cuando dice su prima que mejor no le entre porque no podemos ir al nepotismo al aguitamismo eso tienen que reconocer porque no reconocen ustedes no reconocen Vicente quiere poner palabras en nosotros que no estamos diciendo primero es que ustedes dicen que habla es muy malo a ver usted está diciendo que habla es un género de la comunicación o sea no pongas palabras en lo que estamos diciendo un género de la comunicación y tal vez la figura social más importante completamente de acuerdo es el último líder social no ha existido ninguno en Latinoamérica desde Chávez ya que están en una buena onda de reconocimiento ya están ya otra confirmación otra confirmación de que la 4T es el camino 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza con la política de primero los pobres y la política que tanto han criticado ustedes errores en ese tema de los 5 millones de pobres pero aquí una aclaración antes aquí nosotros estamos siendo autocríticos también esperamos de lo mismo a ti y Vicente que cuando digamos algo también digas a Poncho y a Luis pero de Poncho ya sabemos que de autocrítica no tiene nada yo he dicho que el logo de Moreno está muy feo ya soy súper autocrítico ya lo dije ya lo dije sí estamos desproporcionando el dibujito vean noticias ahí está ahí está ya soy así de crítico ahí se me fue la onda del Coneval de los pobres de tu maroma un colchoncito para la maroma aquí hay un tema que también debe ser un punto de análisis supongamos que sí en lo que he dicho desde un inicio López Obrador tuvo una visión al sur de por ejemplo familias que no tienen ni un peso ahorita tienen 6.000 9.000 de los programas sociales yo en mi caso nunca estoy pegado con el programa de adultos mayores lo veo súper bien o sea hay cosas que sí se tienen que reconocer que están bien hechas pero el simple hecho de si tú tienes un umbral de pobreza que es vamos el salario mínimo lo que viene siendo de 6.000 pesos es que sí que estás en pobreza o el tema pobreza y entras como que creas en media o se puede decir media vaca por el simple hecho de recibir ciertos recursos o como que vienen siendo sus programas sociales no quiere decir exactamente que salgas de la pobreza si los servicios Jorge si los precios Jorge espérate es que estás estás equivocado tú ya viste en qué se basa la evaluación del análisis o sea ese es el punto eso no es una cosa tiene razón ya sé lo que pasa no es una cuestión de la cuesta los precios por ejemplo en cuestión de lo que viene siendo el salario mínimo que hace mucha comparación hay unos videos de los gancitos de cuánto costaban antes cuánto cuestan antes esto quiere decir que por ejemplo cada vez la cansa menos aunque el ingreso había aumentado como el ingreso aumentado aún así te cansa menos o sea por ejemplo con 100 pesos de antes podías comprar una mayor despensa ahorita con 100 pesos o con 200 pesos y también otro tema el mexicano si está saliendo de la pobreza porque está teniendo un ingreso pero no están haciendo que es una crítica válida morena no está creando programas sociales para generar riqueza que eso es lo fundamental en todo país es una visión es una visión diferente para nosotros lo más importante es el bienestar no la riqueza es la generación de riqueza tú sí que como país bueno no eso es tu opinión pero no necesariamente el camino por el que va a México la generación de riqueza cuando tú generas riqueza por ejemplo tienes 10 personas y no ninguna está generando riqueza no vas a poder sacar más personas de pobreza porque al final de cuentas todo ese presupuesto se va a terminar acabando que es lo que ha pasado por ejemplo con Argentina que es lo que ha pasado por ejemplo con Venezuela que es lo que ha pasado por esas políticas populistas que solamente cuidado porque vamos a Venezuela o a Nicaragua pero perdón por ejemplo es esa cuestión o sea si ha habido que por ejemplo quitas esto pero también en la ocasión porque muchos dicen no le aumentó el salario mínimo ah sí que bonito pero ahí me dio pobreza laboral 15 millones como 13 millones entraron de mexicanos en pobreza laboral también 15 millones extras que habían perdido el seguro popular ya no tienen acceso a los servicios de salud porque también ha sido desastroso como Zoé Robledo ha manejado también el INI tú viste la evaluación la evaluación de la Coneval en qué se basó ¿te acuerdas? es que por eso estoy explicando y no termina bien es por ejemplo el Instituto Seguro Popular que creo que de las pocas políticas del PAC hizo bien que iba funcionando si tenía sus deficiencias y todo y después todo hacen el INSABI que fue un rotundo fracaso y también es válido criticarlo desde su lado el INSABI fue un fracaso por eso lo hicieron y si iban a estar y bueno si tienes un presupuesto de 4 de 10 millones creo para mantenimiento y solo estás gastado 6 mil pesos en mantenimiento también quiere decir oye ¿qué pasa? Viri Ríos hizo un análisis sobre este Viri Ríos no, no pero Viri Ríos no Viri Ríos no, no nos vayamos a ver si 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 es que ya tu aburro mejor se quedó callado porque no, no es que dice po, russarín no Viri ¿qué vas a decir al po, po, russarín el chacuzero dijo Carlos Muñoz Carlos Muñoz economista Carlos Muñoz no más falta que me digan hay un experto tumbaburros no sale con Ciro Gómez Leiva ¿cómo es ese? ah, David Páramo no mames por favor a ver aguántalo hay una cuestión que me parece que es muy importante entender de la visión que comparte Garcés Laureano en la era del PRI los programas sociales eran esta especie de paliativo del desastre económico que excluía a un sector de la población eran programas para que quienes estaban completamente aislados de la de la riqueza en términos en términos económicos pues pudieran tener por lo menos una migaja para poder sobrevivir el solidaridad el progreso el tronazol etc la política de López Obrador en términos económicos y sociales es completamente distinta a esta visión no se trata solamente de dar 6 mil pesos para que puedan sobrevivir o que puedan estar ahí en lo que se mueren de amor no se trata de una política integral que suma estos 6 mil pesos a ciertos sectores en este caso los adultos mayores etc pero también la canalización de políticas públicas integrales no sólo para que no para que reciban esos recursos sino para que obtengan posibilidades de empleo esta mañana el periódico financiero el más especializado nos dio una nota súper importante el sur creció al doble que el resto del país en este periodo ¿de qué estamos hablando? de las políticas públicas pero también de las obras de los proyectos de infraestructura del empleo de la salud es decir no se trata solamente de dar 6 mil pesos para que no se mueran de hambre sino de crear las condiciones macroeconómicas industriales de estructura que permitan desarrollar empleo trabajo etc en las regiones que parece que es algo que va mucho más allá de simplemente darle 6 mil pesos a los pobres déjame poner algo sobre la mesa ya que están en un ánimo de autocrítica le han tirado mucha calabaza le han tirado mucha calabaza al presidente Andrés Manuel López Obrador en estos 5 años de que vive en el pasado de que hace referencia al pasado ¿por qué también por qué no en esta autocrítica admiten que mucho de lo que está mal en México es por lo que hicieron mal o no hicieron los gobiernos del PRI del PAN fíjate a mí me parece una grosería un despropósito que los panistas hablen de la seguridad cuando García Luna el gran super policía no solamente en tiempos de Calderón sino desde Fox está en el bote acusado de pactar con los narcos no lo digo yo estuve cubriendo el veredicto y un jurado lo declaró culpable nada más está esperando sentencia y luego en el caso del PRI nos llevaron por ejemplo Andorra por ejemplo no deja tú Andorra y los priistas que tienen dinero en Andorra a la inanición de nuestros campesinos de nuestro campo no me digas que no fue culpa de los priistas que fueron en contra de nuestro propio campo desde Salinas en adelante no de hecho ahí sí hay un error es culpa de López Obrador no 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 a ver una cuestión es que sí y lo comenté al inicio un válido descontento hacia el PAN eso quiere decir que la gente no estaba feliz con estos gobiernos por eso lo ganó López Obrador como no ha cambiado varios no han cambiado sus formas esos partidos no se han reinventado en algún aspecto por eso también no son una opción si hay una indignación hacia Morena y hacia López Obrador no se está captando porque aún hay un válido descontento hacia el PAN el PRI ha cometido tanto aciertos como errores ha tenido excelentes presidentes como Ruiz Cortines y ha tenido pésimos presidentes como Echeverría o Peña Nieto Peña Nieto las reformas estructurales la reforma de telecomunicaciones fue un éxito pero el problema de los peñistas y también he sido crítico los peñistas en especial los peñistas porque yo soy de la corriente salinista los peñistas llegaron a robar a morir uy Salinas no el presidente el último presidente que ha tenido visión de estatística el tratado de libre comercio la autonomía de Banksy solidaridad de los mejores programas sociales que ha tenido México estoy diciendo autocrítico una cosa póngale la cámara enfrente a ver si no se rompe por eso de libre comercio fue una joya una joya para Estados Unidos oye fíjate lo que acabas de decir yo te dije casi te ofendes porque digo que le pusieron un pie al campesino al campo y el tratado de libre comercio precisamente fue lo que hizo no el tratado de libre comercio y lo puedo explicar por ejemplo está la tasa de balance aquí me voy a sentir como un poquito voy a hacer como Dora la exploradora explicándole a los chayros la tasa de balance ahí está botas así nos llamamos el humor de los panes me ha tratado muy reciente deberías ver cómo nos llevamos pero bueno la tasa de balance por ejemplo cuando fue el tratado de libre comercio hubo un disparate muy fuerte para México al principio porque México no había construido esas herramientas para poder estar a la par con Estados Unidos pero si vemos incluso también hay una correlación con la tasa de inmigración de los mexicanos de Estados Unidos de la inmigración ilegal antes estaba muy alta y a partir como de 2000-2006 que fue la apuesta al tratado de libre comercio esta tasa de balance de que son intercambios de bienes Estados Unidos estaba acá como que por ejemplo recibiendo 10 millones de pesos México no estaba recibiendo 3 millones de ese intercambio esa tasa de balance cambió este grado al grado que México llegó a superar la tasa de balance de México por eso este Donald Trump decía del parasitismo de México y con esa misma correlación lo puedes checar y si quieres luego te lo puedo pasar la migración empieza a disminuir la migración ilegal ahorita la crisis que hay de migración es de hondureños salvadoreños guatemaltecos pero antes de eso fue una crisis ya empezó a disminuir después de Salinas sobre todo en tiempos de Cedillo por el desmadrecito que se dejaron Salinas y Cedillo hubo una fuga de cerebros de mano de obra y después con los panistas más el tema de seguridad la tasa de balance como abrió oportunidades y luego empezaron más meses pero se trata la migración ilegal de mexicanos empezó a disminuir aproximadamente indocumentada porque también en el lenguaje está el insulto en el tema del pasado me gusta mucho ese tema de que ah pero desde donde fue culpa de Calderón o yo que se el tema de la fuga de cerebros afecta a amigo Garces pero es un fenómeno completamente diferente se fugó su cerebro y nunca regreso el tema de ay es que culpan al pasado a ver yo creo que el discurso de AMLO ha sido insuficiente cuando habla de la incidencia de homicidios cuando Jorge Ramos llega y le dice presidente es el sexenio más violento de la historia sí o no y AMLO no puede decir sí porque de ahí se van a agarrar pero ese análisis es muy pendejo también porque ese día estamos hablando de Jorge Ramos podríamos sentarlo precisamente en medio del tumbaburros perfectamente a Jorge Ramos porque cuando sale Jorge Ramos a decir y ahí a Virgen Ríos Virgen lo que te están diciendo es lo que te están diciendo Virgen tienes la gráfica de homicidios y sale un 192% de aumento en los tiempos de Calderón un 85% me parece en los tiempos de Peña y con con AMLO un menos 17 cualquier persona que sepa usar shampoo que tenga las neuronas para usar shampoo va a decir el mejor resultado es el de AMLO pues no mi querido Vicente porque con tal de decir que todo lo que Lopitos hace está mal yo te digo si o no Chairo que hay más muertos que antes si o no si o no wey si pero es que la tabla no 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 estamos hablando de heridas no de datos bueno es que tú me estás diciendo que vean los datos y las maromas y las maromas y las maromas si nos ponemos así de estrictos en cuanto AMLO recibió la banda presidencial el primero de diciembre del 2018 esas 24 horas fueron las más violentas en la historia de México por como iba la tendencia por arriba y alguien un derechairo diría ahí está no que de un día para otro va para afuera para afuera a quien que regrese quien Calderón el que lo aumentó en 190 y tantos por ciento déjame entrar aquí a ver el tumbaburros trae muchas ganas de curarse históricamente ya pueden ustedes los panistas dejar de defender a Felipe Calderón a García Luna y a estos cabrones que nos dejaron bañados en sangre el país nunca los han defendido puta madre el saco de pulse en sin censura hasta me dijo presunción de inocencia Javier Lozano es que si tú dices de autocrítica tendrían que empezar por ahí era lo que hablamos hace rato yo creo que que se han cometido muchísimos errores la guerra contra el narcotráfico fue un error no yo creo que estuvo bien los resultados fueron catastróficos tal vez sí pero yo creo que es algo que se tiene que hacer o sea no le podemos dejar el país a esa gente y el combate tiene que ser de frente tal vez no debió de haber sido el irnos a agarrar a chingazos a lo loco así fue si debimos de habernos agarrado a chingazos nos tenemos que agarrar a chingazos con esa flota todo el tiempo pero sí creo que les debimos de haber pegado en sus finanzas primero te voy a explicar por qué te siguen defendiendo a cabeza de vaca por ejemplo y tiene bien y a García Luna yo soy el primero en formarme y mentarle a su madre al frente ¿a quién? seguro a los líderes del frente han tomado muchísimas malas decisiones lo hablamos hace rato ¿no? 27 27 estados perdidos 49% de los municipios que se gobiernan ya no se gobiernan y un sinfín de resultados no de percepciones ni de lo que yo creo de resultados elección tras elección entonces volviendo al tema de seguridad honestamente el país hoy está más inseguro lo que dice Poncho si tenías una tendencia a la alta al menos de los que estamos aquí yo nunca he dicho cabrón yo esperaba resultados del segundo día porque no se criticó hay resultados hay resultados se le tuvo el crecimiento y vamos hacia la baja el 81% del territorio está ocupado por el y mucho de ese territorio es gobernado por ustedes ahorita ya no ahorita ya no ¿quién está ganando más? ¿qué pasó en Colima? bueno también hay una lógica hay una falacia muy maromera que dicen los derechairos es una analogía es falso eso de que los asaltos bajaran en 20% porque ayer me asaltaron a mí bueno te están diciendo que bajaron no te están diciendo que ya desaparecieron entonces miren las gráficas que te dicen bajó en 17% la incidencia de homicidios por primera vez en décadas pues no sé pero yo ayer di una balacera muy mal condenable insuficiente y mientras haya muerto el presidente no puede decir ya lo hicimos no pero de eso a decir es que como ayer yo escuché unos balazos esta tendencia de menos 17 no es un menos 97% como para decir güey no estamos mejor yo creo que que los que estamos al menos y hablo por Garcés y por mí desde hace mucho ya admitimos a ver la oposición está metida en un error garrafal tú mismo lo estás diciendo bueno y déjame porque se cierra esta hora y ojalá que podamos no sé ustedes que piensen seguir debatiendo dialogando con un poquito más de nivel de lo que lo hemos hecho en los últimos años entrementadas de madre de Garcés para tu servidor el tumbaburros etcétera etcétera y obviamente no nos guardamos mucho que digamos de regreso pero yo cerraría con esto ¿por qué el PRI el PAN ante un líder social como Andrés Manuel López Obrador histórico no cerró filas no cerró filas en tiempos de Trump no cerró filas en tiempos de hablar de una invasión a México no cerró filas incluso en estos temas de seguridad porque eso también les pasará a factura la ciudadanía que ha visto como en lugar de ser un factor de transformación desde la oposición se han convertido en la gran o han intentado ser la gran zancadilla para el presidente escucho sus reflexiones para saber yo creo que el poder es algo que excede colores que excede ideologías y realmente haz de cuenta que nos estás describiendo lo que pasó cuando Peña Nieto sacó las reformas o sea el PRD le entra a estas reformas y Andrés Manuel se hace a un lado y también desde la narrativa y desde el argumento pues bueno a lo mejor desde acá era nuestra visión de país porque el presidente no se sumó porque la reforma educativa por ejemplo no la aprobaban no la apoyaban los profesores pero igual que por decir ahorita los profesores no apoyan el tema de los litros a ver muestran de datos para sustentar lo que me estás diciendo nos reprimieron a los profesores cuando salieron a manifestarse y que no son profesores esos no son profesores esos esa es precisamente esa es precisamente la visión bueno en ese caso ponerles en la madre como diría Claudio X. González hay que entender esto es un péndulo o sea y que de ese lado va a haber posturas de este lado va a haber posturas y que no necesariamente nosotros estamos equivocados o ustedes estén en un asiento ahora mucho de la condición política y de las decisiones que van a afectar o beneficiar a la población y lo decíamos hace rato si alguien no ha sido leal a su ideología no con el tema de los pobres y eso pues ha sido el mismo presidente el tema de la izquierda tal cual no lo ha llevado a su modelo de gobierno ¿me explico? sigue tratando con empresarios y no es un secreto ¿quién dijo que la izquierda no trata con empresarios? pero a lo que voy no ha sido así sigue sin entender comunismo izquierda socialismo yo no tengo mis dos vacas a mí tú me aburra me permitió que Lopitos me iba a quitar mis dos vacas y ahí tengo mis dos vacas ¿dónde está ese comunismo? a Pochita le mandamos toro ¿con qué cierras? no, mira hay una polarización también lo mismo pasó Peña Neto todavía tuvo un encontronazo con Donald Trump y también los morenistas no lo han yo no veo la polarización con el 80% de aprobación hay una polarización política en cuestión desde las políticas partidarias hay una polarización eso mismo pasó también con los morenistas cuando estaba Peña Neto cuando salió ese Peña Neto contra Donald Trump no dio un respaldo de Morena ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? no, no Andrés Manuel Andrés Manuel López Obrador Andrés Manuel López Obrador salió a respaldar en ese sentido al presidente Enrique Peña un par de un par de un tuit una declaración ante medios y por ejemplo y por ejemplo aquí lo mismo no puede decir que hay por ejemplo que hayan dicho un senador republicano ese tema no quiere decir que se está diciendo lo Biden claro es lo que ha dicho el presidente es como si Noronha dijera algo sobre Estados Unidos no tiene el mismo peso político si Biden no ha tenido esta se puede decir esta falta de respeto a los mexicanos no, hasta ahorita no la ha hecho con esto cuidado que ahí viene Trump de regreso que no la ha hecho con esto porque los partidos van a tener que respaldar lo que dice un senador un senador no hace poder ejecutivo del presidente bueno entonces bueno en ese punto yo espero que la oposición va a prenda y que sea un golpe de realidad el 24 yo acepto y me encantaría venir aquí a debatir se pone buena está más dinámico ojalá no inviten a Viri Ríos porque si va a creer le voy a decir le voy a decir que venga lo voy a decir con que cierro el poncho mira ponemos este ejemplo de cuando inició este sexenio que decían mis amigos de oposición está bien López yo no voté por ti ojalá que me cierres la boca con resultados porque si te va bien a ti a México le va bien y hablando del tema de Biden no cuando fue AMLO con Biden todos los medios decían que le había ido bien a la reunión y la oposición no, le fue mal hicimos el ridículo estuvo horrible ya viene la invasión no habla inglés y todos los medios pero la oposición ¿quién lo ha ido bien? no, 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 no meco meco alito y el tragabalas no, 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 no estaba todo Marco eso es lo que nos convierte a la oposición en Twitter ustedes pueden buscar amigos míos queridos amigos míos ustedes pueden hacer su trabajo de investigación política entran a Twitter entran a Twitter y vean como todos nuestros flamantes líderes políticos de la oposición salientan unas neo-chairadas y luego dicen nadie dijo eso el año que viene reelección nadie dijo eso Chairo nadie dijo Venezuela nadie dijo que López Obrador se quería reelegir nadie dijo eso Chairo buena maroma buena maroma dice te queremos Pocho lo que cierras tú yo creo que estamos en un momento para quienes tenemos una ideología de izquierda una ideología progresista estamos en un momento absolutamente suculento vamos a retener la presidencia de la república con un proyecto que transformó al país aunque lo nieguen aunque no lo vean aunque lo intenten demeritar un proyecto que transformó radicalmente la vida de millones de personas que necesitaban una oportunidad y una esperanza y creo que ese es el gran éxito de quienes estamos del lado de la transformación pues a mí me gustaría cerrar agradeciéndoles a Jorge Garzás Laureano al Tumbaburros a Poncho a Luis Guillermo la gente se va a enojar conmigo porque ustedes han también cosechado lo que han estado sembrando se van a enojar conmigo por invitarlos pero ¿saben qué? sin censura también es esto ojalá que se vuelva a hacer que se repita cuantas veces se tenga que repetir con una sola condición no cacas no pendejadas no o sea puede ser que considere la gente una pendejada en la exposición de Jorge Garzás Laureano pero pendejadas como les hemos platicado de los ataques sin sentido a las estructuras pues ojalá que algún día viniera también pero a ver a mí me gustaría cerrar a mí me gustaría cerrar con un editorial en el 2018 en el 2021 en el 2024 vamos a poder decir se las metimos doblada camaradas en la urna en la urna en la urna en la urna les agradezco les agradezco a ustedes que están al pendiente de estos espacios libres como el viento y si estos espacios se abrieran creo que beneficiáramos mejor a las audiencias aunque vemos la cerrazón de un sector al que se refieren ellos en la oposición que cierra se cierra como caparazón ahí está el caso de Alarraki el saco de pus Beatriz Pajés todos estos personajes es mi opinión y ojalá ojalá que avancemos porque le duela a quien le duela le pese a quien le pese parece que nada ni nadie detiene la 4T al menos no por el momento gracias buenas noches y que ahora sí Dios nos bendiga a todos